Para mí la venida del Papa es muy importante. Pienso que es un líder con fuerza, con energía, que nos viene a dar mayor compromiso y responsabilidad de ser cristiano y católico. Es un líder espiritual, importante para que nos unamos como iglesia, que vayamos creciendo y seamos cada día mejores cristianos, con un mundo más real, preocupados del medio ambiente, de los pobres, de toda la problemática social que nos atañe hoy día con nuestro modo de vivir. Yo creo que el Papa nos va a venir a ayudar a que tengamos una forma de vida más simple, más humana, más digna para todos. Una bolsita.